¿Conoces el press de banca? Seguro que sí, porque es uno de los ejercicios más comunes dentro del mundo de los gimnasios. Por eso hoy vamos a explicar cómo hacerlo de forma segura para evitar lesionarnos y cómo hacerlo de la forma más eficiente posible para aprovecharnos al máximo de los beneficios. En primer lugar, es muy importante hacer una retracción escapular para proteger la articulación del hombro, así como que los codos trabajen unos ángulos, unos grados por debajo del hombro. Podemos usar como referencia el pectoral, de esta forma la barra bajará automáticamente a la posición que tiene que bajar y no sufrirá nuestro hombro. También es muy importante no utilizar el pecho como rebote para la barra y que mantenamos la curvatura lumbar así como un buen apoyo de los pies en el suelo. ¡Gracias! ¡Gracias!